Las cosas maravillosamente extraordinarias ocurren pocas veces. Cuando suceden, todo se vuelve de pronto extraordinariamente maravilloso y diferente. Así comienza tu historia. No eras más grande que una minúscula semilla. Tú, un pedacito de mí que adoraría. Lo primero que hice fue quererte. Eso es lo primero y lo último que hago cada día. Después comencé a esperar algo más maravilloso todavía. Esperé el paso largo y tranquilo de las estaciones para verte. Al tomarte en mis brazos, supe que te querrías siempre. Y dos lágrimas salieron a darte la bienvenida. Porque lo más hermoso que había visto en mi vida, lo vi en ti. Poco a poco llegaron tu primera sonrisa, tu primer paso, tu primera palabra, que sólo tú puedes decirme y suena a besos. Poco a poco llega todo y poco a poco se aleja, dejándonos los recuerdos. Yo voy guardando cada uno de ellos para poder contarte la historia más bonita del universo. Y aunque el tiempo no vuelve atrás, en mi corazón sí vuelve. Y mi corazón me dice que por mucho que el tiempo pase, siempre te veré como la primera vez en que te dije que te querría siempre. ¡Gracias!